Bueno, celebramos la decisión porque ahora Uber estará en igualdad de condiciones con otras empresas en Costa Rica. Nuestro propósito no ha sido que la empresa eventualmente se vaya del país, sino que se respeten los derechos laborales como el resto de empresas en Costa Rica. Este es un precedente regional para poder avanzar en el uso de tecnologías, respetando los derechos de las personas y particularmente los derechos laborales. En este caso, la persona juzgadora que emitió la sentencia consideró efectivamente que existió una prestación personal del servicio, que el trabajador recibió un pago a destajo semanalmente, que había una subordinación y que a pesar de que tenía una libertad horaria, esto es una situación permitida por el Código de Trabajo. Y finalmente consideró que había una genidad en cuanto a que las ganancias que se generaban por este servicio de transporte lo recibía directamente el patrimonio del conglomerado empresarial. Y eso es un aspecto importante. Se determinó que todas las empresas que nosotros demandamos forman parte de un conglomerado empresarial que responde a una empresa internacional que es Uber, B-U-B, ubicada en Países Bajos. Y se determina que todas estas empresas entonces solidariamente son responsables de asegurarle los derechos laborales al trabajador. Gracias. 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 Gracias.